Bueno amigos, pues vamos a seguir la fiesta aquí, Mónica Salud, pura agua, aquí nada de nada, pura agüita Mira, se ve que fue a la iglesia, no estaba chiquita ¿Por qué? Así la hacían antes Mónica, presume lo que te regalé Ah, dale Mónica Esta cara de amargarilla que tienes no me gusta Presume Presume, ándale Unicubes Los regales que te traigo A ver, miren amigos Trae los regales de esto Miren Ándale Aquí quiero tu buena Sí, con eso se lo ven en suscriptores Ah, sí, cierto, a ver, pala, 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 pala Quiero irme a lo borrar A ver, palo Espero que me vives a borrarme ahorita Mira la ¿Por qué te vas a quitar mi tatuaje? Ok Ok Cuando seguiré siendo la doña de su cristiana con los tatuajes Me has hecho sentir últimamente marcada como las bellitas Oye, pero ¿qué estás haciendo? No, yo no voy a jugar con que No, no, no Y todos los tatuajes que tienes No, no Y todos los tatuajes que tienes Ah, pues el mío también es agradable No, hombre No, no, no No, no, no Me puso el pedido Me has hecho sentir La verdad Igual en eso Y qué casualidad Y ese gran botote Y el que tienes en la espalda Eso no tiene nada que ver con tus hijos Claro que es de mis hijos Es una flor Es una flor Es una flor Es una carita Es una que ilumina Que no me ha terminado Que no me ha llevado a terminar Que es de la primera niña que se demoyó La tercera Ok No me gusta que hables de esos temas ¿Por qué no? Pues tiene que botarse No, pues mejor hablan del caballo Que debes Ya te anda buscando Ya te llegó el cobro Con los créditos Se le viene a cobrar a usted Porque usted se le viene Oye Mónica Con los intereses y todo Ya el caballo De como un millón de dólares Ese caballo murió Mónica Ya lo hubiera pagado Pues aquí estamos amigos Aquí estamos festejando El cumpleaños de Mónica ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, quieres que Ok Amigos Les voy a presentar Los regalos Que Mónica Le regaló a Héctor Espéreme No se me muevan De aquí Mónica se lo regaló Con mucho gusto Con mucho cariño La fiesta ya se acabó Pero hoy Queda nomás Mónica y yo Aquí en la casa Que ella cree Que le voy a dar Claro Creo Eso es lo que creo ¿Cree? Ah Muy bueno Entonces seguiré viéndole el panadín ¿Eh? Entonces seguiré viéndole el panadín Ah Seguirá Seguirá Me seguirá arrestando el hotel Dice Sí Seguirá El panadín Por eso no Salud 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 Ok Amigos Muy buenos regalos Que le trajo Mónica A Héctor Están muy bonitos Muy simbólicos Muy bonitos Juguemos Mónica y Mónica y Mónica y Mónica y